¿Qué es el significado de la evolución humana? 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 ¡Universitarios todos! Hoy es un día muy especial, un día para el homenaje, un día para el festejo, un día para el reconocimiento, un día también para el recuerdo, un día que habrá de quedar registrado en la historia de esta institución. Muchas gracias y recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡guaz!